Bueno, vamos a continuar antes de comenzar más tarde, porque ha sido un curso que parece que no es de este tema, porque estamos viendo fenómenos periódicos, aquí les estoy mostrando otros fenómenos que podemos representar como regulatorios, de hecho sería algo así como los ciclos lunares, porque son mareas, lo que vemos es que hay diferentes periodicidades dependiendo de las posiciones y por lo tanto las fuerzas gravitacionales de toda la Tierra y de la Luna, aquí sería este cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente, luna llena, y vemos cómo varía en función de cómo están interactuando las fuerzas gravitacionales dentro de estos cuerpos celestes. Aquí lo que se grafica es la altura de la malla, esto es en particular entre la frontera Tabasco, en octubre de 2007, en aquella ocasión en que cierto sujeto le echó la culpa de las inundaciones en Tabasco a la luna, cuando en realidad fue un mal manejo grave. O es importante entender la ciencia para que al menos a uno le vean la cara de todo. Siempre apelan a la ignorancia de la luna. Y en otros fenómenos periódicos. Este a lo mejor lo conocen, lo han visto, o lo han experimentado, espero que no sean responsables de ello, vemos fenómenos también ondulatorios, dos fenómenos distintos. Por cierto, parece que tienen periodicidades interesantes. Esto es la graficación del tráfico en la Internet de la Universidad de Zapalapa. A lo largo de varios meses, en el año de... Parece que fue el año pasado. ¿Qué fue el año pasado? ¿No, aquí está así? Estos datos fueron tomados en mayo de 2012. Entonces, hasta esa fecha, el tráfico en Internet de la red de la universidad, durante las semanas previas, son una, dos, tres, cuatro semanas previas, el 23 de mayo, y durante los meses previos, mayo, abril, marzo, febrero, enero de 2012, y esto sería 2012. Y luego ver las marcas verdes, o las curvas verdes, o las ondas verdes, son la entrada de información a través de la red de Internet, a la universidad, a las computadoras de la universidad, todas las que están conectadas. Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, porque esto es el tráfico total, tanto en la red alámbrica como en el Wi-Fi. El verde les dio esa entrada, el azul es salida. El verde les dio esto, son una, dos, tres, cuatro semanas. Pueden identificar ahí datos. ¿Por qué presenta esta subida? Bueno, aquí sube y baja, sube y baja, aquí hay una frecuencia de subida y bajada. Y luego hay una subida, y una bajada, y una subida, y una bajada, aquí hay un dato raro. Subida, aquí hay un dato raro, también desaparece o baja. Inicialmente parece que tenemos esto. Identifican a qué corresponderá cada uno de estos picos verdes, o estas curvas verdes. Y luego aquí, ¿por qué baja? La entrada de Internet, el consumo de información de Internet. ¿Por qué se da? ¿Qué es cada uno de estos bandas verdes? Podríamos llamar. Corresponde a cada día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No vienen. Lunes, este debe haber sido un día feriado. Miercoles, jueves, viernes, fin de semana. Lunes, martes. Miercoles, jueves, tampoco hubo actividades. Miercoles, viernes, haciéndonos revisar el calendario de la Universidad de S.P.I.O. Calendario. ¿Se quejan de la lentitud en Internet? ¿Quiénes somos los responsables? Lo más trágico es que, ese luego, es un uso que no es académico. No digo más. No digo más. Nada más les digo que, si se fijan, esto es los meses anteriores. 2011. Antes de mayo de 2011, la red no estaba, no llegaba hasta arriba el consumo. Además, si fíjense, aunque hay aquí un aparente periodo que se repite con máximos y mínimos, aquí vemos que empieza, que hay una tendencia a aumentar el uso de Internet. que se da a partir de junio de 2011. ¿Saben qué pasó a finales de mayo de 2011? Se abrió el acceso a sitios de video. O sea, mientras no se usaba video, la red no se saturaba, se llegaba al 50% de la capacidad. Se abrió el acceso a video, nosotros lo hemos usado para las clases. Dudo que fueran las clases. ¿Cuántos profesores usan videos en clase? Bueno, aquí lo que hemos estado viendo son fenómenos ondulatorios de lo que serían ondas que se mueven de un lado para otro. Podrían ser arriba y abajo, o izquierda-derecho, o izquierda-derecho. A ese tipo de ondas se le llaman ondas, como atraviesan un plano, o un eje, a través de un plano, se le llaman ondas transversales. Se mueven a través de un eje. También hay ondas que se pueden mover, que de hecho el sonido es una de ellas, en donde traté de que se viera con el experimento del globo adosado al extremo del tubo. Más que era muy poco sensible el sistema, vamos a ver si lo pudo hacer mejor el jueves. Ya como una experiencia rápida. O si no, el viernes que tenía un laboratorio que era... Ya lo puedo chocar, porque no tengo nada antes. Espero que el método no choque. De hecho, en el sonido, cuando emitimos una onda, o un sonido, el aire vibra, pero el aire al salir comprime el aire que está enfrente. Lo comprime, y entonces hay un fenómeno de esta naturaleza. Es decir, es una onda que se desplaza o se recorre a lo largo de una línea. A lo largo de la longitud de una línea. Esas ondas, por lo tanto, se llaman longitudinales. Esos fenómenos son... Se dan en las... Las ondas acústicas, las ondas de sonido. Pero también ese tipo de ondas se presentan en fenómenos como los sismos. Los sismos, que son movimientos en la corteza terrestre, no sabemos si en otros... Aparentemente, si en otros cuerpos celestes o cuerpos del sistema solar, también se dan fenómenos sísmicos. La luna al menos ha producido artificialmente. Cuando los primeros astronautas despegaron de la luna después de haber aterrizado, aterrizaron con una nave doble, tenía un motor de descenso, bajaron. Se bajaron, caminaron, clavaron la bandera, regresaron, subieron. Y para regresar a la Tierra, había otra nave esperándolos orbitando la luna. Entonces, esta nave doble tenía otro motor en la parte superior, que era el motor de ascenso. Encontraron a la nave que estaba orbitando alrededor de la luna, se unieron a ella, metieron la roca sin haber recogido, se metieron ellos, cerraron la puerta, y lo que hicieron fue soltar la fase de ascenso de lo que se llamó el módulo lunar. O sea, la navecita con la que se presentó en la luna. Y lo que hicieron con ella fue arrojarla, o dejarla caer, dejarla gravitar, no a Tierra, sino a Luna. Bueno, se empezó a gravitar hacia la superficie lunar. Por supuesto, debe haber caído en caída libre con aceleración dependiente de la gravedad lunar, de la fuerza gravitatoria lunar. Y finalmente, se estrelló. Y como iba a una velocidad relativamente alta, cuando finalmente colisiona con la superficie lunar, pues no fue nada más un golpecito. Los astronautas, además, habían colocado en la superficie de la luna varios instrumentos para mediciones de diferentes fenómenos naturales, sin entrevistos científicos, les diríamos. Dentro de ellos se instalaron al menos un sismómetro. Entonces, ese sismómetro transmitía las señales a la Tierra, a los laboratorios en Houston, y pudieron detectar, efectivamente, una vibración en la corteza lunar, en el momento que el módulo lunar se tiene. Entonces, fue un sismo artificial en la corteza lunar. Bueno, entonces, los sismos en la corteza terrestre, estos movimientos de la corteza tectónica de placas, la verdad, eso lo vieron, se supone que lo habían visto en la primaria y central y en la secundaria. Y si no, lo han vivido, probablemente, a menos que llevan en Yucatán y hayan llegado recientemente a la Ciudad de México. Porque en Yucatán no hay sismos, hay huracanes, pero no sismos. No sé que sea peor. El huracán avisa, ahí voy, el sismo es, despiértate. Y algunos no se despiertan. Bueno. Durante los sismos se producen dos tipos de ondas. Unas ondas que son en las cuales la Tierra hace esto y el movimiento se transmite mecánicamente de esta manera. Son ondas transversales. Ocasionalmente también se dan de esta manera. Y hay otras ondas que son en las cuales la Tierra se comprime y se expande, se comprime y se expande longitudinalmente. Entonces, esos son los tres tipos de ondas que se producen en los movimientos sismicos en la potencia. El resto se producen entonces ondas longitudinales. son un poco más menos apreciables por la la gente. A veces la gente la mayoría de las veces no sabe que existen porque no las han visto o no se las han platicado por lo menos. No llevaban el curso de física biológica porque no existía simplemente. déjenme ver ese unyo aquí. ¿Aquí está o no está? ¡Ah, aquí está! Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Bueno, antes habíamos visto que hay ondas que suben y que bajan. Como el niño que está brincando en el colchón que ama quiere bajar. Según yo tenía otro pero no necesitas ganas y no. aquí está. Este es un video de un laboratorio. De un laboratorio de la Armada de los Estados Unidos. De la Navy. Déjenme verlo. que se recorre, ¿no? Como se dan cuenta es un tanco un poco grande. Pareciera que se recorre, ¿no? vean este punto. Sube, va. Sube, va. Sube, va. Sube, va. Sube, va. Da la impresión como si estuvieran recorriéndose acá. Esa es una mera ilusión. Ya son ondas estacionales. Bueno, la ecuación la encuentran en cualquier lugar. Eso todo. Toma donde se dé más claro. Efectivamente, fíjense en un punto aquí. Másico, vinilio. Estas son ondas estacionales. Bueno, son diferentes tomas de ondas estacionales. Déjenme ver. Habíamos mencionado las ondas de sonido. Es muy divertido este cuate, pero bueno. De ahora lo vemos. Lo que yo quería es este. ¿Es el mismo? No me acuerdo. Sí, es el mismo. Va a hablar de ondas transversales. Por eso luego lo voy a ver. Andas nocturnales. ¡Ay! ¿Dónde te doy el video? Bueno, ¿han visto, vieron la película de Toy Story? Sí. ¿Cuál es el mejor amigo de Woody? Además de Andy. Por supuesto. El mejor amigo de Woody es Andy. Pero de los juguetes. antes de que la llegada de Buzz. Buzz Lightyear. Slinky. Bueno, según yo ya he bajado un video de un Slinky, yo tenía uno que me regaló una amiga, una amiga por correspondencia de González, me regaló, me mandó por correo de Alemania a un resorte o sin el perro. Era muy aburrido. Nada más que en una de tantas mudanzas lo perdió. Busquen en YouTube con las palabras Slinky, nada más no se vayan con los de Toy Story. Yo, es que no se ve en los cortos o en la película de Toy Story. Pero hay demostraciones de ondas longitudinales con esos resortes. Se ve perfectamente como se estira el resorte, se le da un empujo de un extremo y se ve como se va cortando y se va alargando en una onda longitudinal. Desafortunadamente no se encontraban juguetes ni en qué he estado buscando. Antes se encontraban allá, con eso de que nada más venden videojuegos y han perdido la diversión de otros juegos. Como decía una vez hace mucho tiempo el juego no el juguete. Y entonces para que puedan ver otro ejemplo de la cosa de ondas longitudinales. Bueno, es muy interesante. ¿Qué han visto cuando hay demasiada lonja y la gente se mueve? Se ven movimientos periódicos. No digamos más. No digamos más. ¡Gracias!